Arts Weichester, Theater Giant Community Center y Grupo Misli presentan Una tarde llena de artes visuales, comida, música y danza del estado de Puebla con presentaciones del mariachi sol mixteco, la compañía de danza más arte, el carnaval de Huecozingo, Nueva York, Banda La Que Buena, Tecuanes Orgullo de Acatenco, Tespochkali, Firmes Nueva York, Taller de Danza y Talleres de Manualidades, evento gratuito y 100% familiar, domingo 24 de mayo a partir de las 12 del día. Te esperamos en Yosemite Park, White Plains Road, Greenberg, Nueva York.